acerca de religión, soy de la gente que cree que la fe que uno profesa es íntima y que quienes van por la vida señalándose de una fe o de otra es porque necesitan cierto tipo de muletas en mi experiencia personal de pecador estándar la muleta la necesita uno en el alma y generalmente cuando está solo pero aquí se han dicho unas cosas que a mis 57 años y con esta carrera parlamentaria no puedo aceptar o por lo menos no puedo aceptar sin reparar yo soy católico, malo, pero soy, me considero inteligente y que alguien diga que no es compatible la inteligencia con la fe católica me ofende y ofende a muchos católicos que ni siquiera están presentes para defenderse en este debate porque entre otras cosas aquí no tendríamos por qué estar discutiendo de religión por lo tanto solamente quiero anotar para quien hizo esta afirmación que George Lemaitre, uno de los autores, de los primeros autores en hablar de la teoría del Big Bang es un sacerdote católico que Luis Pasteur era católico que Marconi se ofanaba de ser católico que Volta, de donde viene la palabra voltaje resulta que también era católico la inteligencia no está peleada con la fe la inteligencia está peleada con la necedad y juzgar a otros sin conocerlos es resultadamente necio gracias presidente